A ver, déjame chequear. Ok, ¿quién es Víctor? ¿Te está llamando? No me contestes, es el trabajo, después. Ah, ok, listo. Yo contestar. Nada, no hablo. Bede, ¿estás hablando? ¿Qué tal? Yo soy conmigo Carlos Martos y el día de hoy nos encontramos acá en Tarma, la perla de los Andes. En este momento nos ha tocado grabar Exponiendo Infieles, así que chicos, vamos a buscar alguna pareja que encontremos por ahí. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? A ver chicos, ¿qué tal cómo están hoy día? ¿Son parejos ustedes? Sí, sí, sí. Chicos, estamos Exponiendo Infieles y ofreciendo dinero por su fidelidad. Vamos a ver, quiero revisarles sus salarios. Les ofrezco 100 soles a cada uno. Sí, también, también, sí. Normal. ¿Normal jugamos? Sí, normal. Uy, qué chévere, listo. 100 lucas cada uno, ¿eh? Listo, tú. Teníamos que ir. ¿Normal? Tenemos que ir a... ¿Están apurados? No, pero tu mamá puede esperar a que ellos sepan, o sea... Un ratito, nada más, chiquito, no le va a quitar más de 10 minutos, miren el toque. Vamos a ver. ¿Para qué? Mira, para yo tener la seguridad de que ustedes van a jugar, yo les voy adelantando 50 lucas cada uno, ¿les parece? Ah, bacán. Miren, 50 lucas. 50 soles. Miren, y 50 más. ¿Quién es caja? Ahí agarren. Obviamente estoy pagando por los dos celulares. ¿A quién agarra eso? No, normal. ¿Listo? ¿Tú lo agarras para los dos? Sí, sí, no hay problema. Uy, qué chévere, hermano. Listo este es tu celular. ¿El tuyo? ¿Me prestas, por favor, el tuyo? Listo. ¿Listo? Uy, ahí hay provecho, muchachos. Provecho. Están felices, ¿no? ¿Cuánto tiempo juntos tienen? Cuatro años, cuatro años. ¿Cuatro? Bueno, casi ya tres días para cumplir cuatro años. Uy, qué chévere, muñeca. ¿En qué trabajas tú? Estoy estudiando en farmacia. ¿Farmacia? Uy, ¿tú en qué trabajas, hermano? Me dedico a la música y estudio derecho. ¿Estudios derecho? Sí, sí. ¿Qué siglo vas? Octavo, ya. Octavo. Tenemos un futuro abogado acá, ¿eh? Futuro abogado. Cualquier cosita que te llamen. Sí, sí, que me llamen nomás para divorcios, alimentos. Ay, chévere, hermano, chévere, chévere. Búscame para alimentos, amigo. Ay, no, yo no tengo, yo no debo por alimentos, por las huevas. ¿De quién es este celular? Ah, ese es mío. Ya, ¿me lo desbloqueas, por favor? Vamos a chequear, lo voy a desbloquear ahorita en este momento. Listo, vamos a ver. Chicos, para hacer esto bien bacán, nos podemos mover hacia el ladito de ahí ya para que... Chicos, el día de hoy ya saben las reglas del juego. Yo pregunto un nombre, tú me dices quién es. Sí, sí. Porque obviamente yo no sé. Ok, ya, si tú desconfías de alguna persona que yo mencione, me dices que revise ese chat y nos metemos. De acuerdo, básicamente voy a buscar el de mujeres. Güell, que me parezca sospechoso a mí. Ya, vámonos al Messenger primero. Vámonos a ver el Messenger, ¿dónde está? ¿Dónde está el Messenger, hermano? Que no lo veo. Ah, ahí está, perfecto, Messenger. Tenemos, ¿quién es Amy? Hola, amiga. ¿Conoces? No. Ok, vamos a ver quién es Amy. A ver qué dice. Hola, Amy, ¿qué tal? ¿Cómo vas todo? Yo bien, ¿tú? ¿Cómo vas? ¿Todo tranquilo? Empecé a sentarme, entro, entro. Explícame, ¿te puedo contar un chiste? Ah, ¿te gusta contar chistes? No, era por hacer la hora, no, man. Ah, ok, ¿qué opinas? ¿Te gusta, te cuento chistes a ti? Sí, a veces. Mmm, bueno. Sí, pero o sea, no hay nada malo leer. A ver, ¿cómo vas en tu música? Ok, estancados, pero todo bien, siento. Ok, se agradece, no tanto. Bueno, que no esté en tuyo. ¿Cómo está tu hijita? ¿Tiene hijita? Sí, sí, tiene una hijita de cuatro años. Ahí está, está explicándome. Ah, ok, perfecto. ¿Y tú te preocupas por la bebé? La conozco desde chiquita. Una vez me dijo para ser su padrino, así. ¿Y eres su padrino o no? No, nada, nada que ver. Oh, somos una amiga de hace tiempo. ¿Cómo es eso que no la conoces? No, no la conozco, no me había hablado desde. Hace años, o sea, mira, nosotros tenemos cuatro años y su hija ya tiene cuatro años. Ah, ok. ¿Por qué estás hablando? Tenemos una llamada y está llamando. ¿Es importante, fíjate quién es? ¿Después? Ok, ¿listo? Contesta, no tiene nada malo, ¿no? Bueno, es importante. Ok, listo, no hay más conversación. ¿Qué es eso? Juego. Ah, ok, es un juego, le mandaste a un juego. No, ella me mandó. Ah, bueno, ella te... Creo que se reta así por... Ah, ok, listo. ¿Quién es Diana? Mi prima. ¿Tu prima? Sí, sí, mi prima. Ok, ¿conoces? Sí, sí, es su prima. Ok, ¿Antoine? También es mi prima. Ok. Efectivamente. Sí. Listo, ok, vamos a ver. ¿Quién es mi morcita? Ah, ella es mi... ¡Qué lindo, hombrosito! Sí. ¿Así te guarda? Sí. ¿Te quiere mucho? Te amo, sí. Ay, ¿Elder? Ah, mi pata. Ok, vamos. Claro, Rodrigo. Estefany, ¿quién es? Ah, es una amiga a la que le compré unos productos. ¿La conoces? Sí, sí, la conozco. Ah, ok, perfecto. Vamos a ver. Bueno, no tengo mucho más acá. Estamos el 1 de enero, 31 de diciembre, y estamos yendo muy atrás. Esto. Quiero revisar tu WhatsApp, hermano, que es lo que me interesa. Ya, WhatsApp. Ahí está, vamos a chequear. ¿Quién es Víctor? Ah, mi primo. Ok. Llego de viaje, justo. ¿Amorcita? Eh, es ella. Amorcita, Coli. Ah, qué guapa, mira. Guapísima esta chica. Suerte tiene, ¿no? Sí, guapa. Ay, ay, ay. ¿Quién es mamá? Mi mamá, pues, obviamente. No, pues, a veces los hombres, ay, Dios mío, yo conozco varios que le ponen mamá a la trampa. No, pero sí me voy a dar la foto. ¿Vamos a ver la foto? Sí, es una mamá. Ah, ok, perfecto. Vamos a chequear, a ver. ¿Sangre Azul eres de Alianza Lima y de casualidad? No, es el grupo del canto. Ah, ¿así se llama? ¿Sangre Azul? Sí, sí, Sangre Azul. Ah, ok. ¿Solis? Ah, los Solis. Ah, los Solis. Somos mis patas. Ah, los Solis. Primos, Julio. ¿Sandrita? Ah, mi tía. André. Mi primo. ¿Wendy, Wendy? También es mi prima. ¿La conoces? Sí. Ok, está guapa la prima. ¿Dónde está ella? Está en Lima. Uy, qué chévere, ¿me la presentes? Sí, normal, normal, te pasas. Uy, ay, ay, hermano, bien. Tú vendes a tu prima por un cuate, ¿eh? Bueno, un poco más. ¿Quieres ella? Es una prima también. Una prima también, a ver, déjame chequear. Ok. ¿La conoces? Sí, sí, la conozco. Ok, perfecto. A los tilines. Ok. ¿Ya no hay más? No, es todo. ¿No hay más? No suelo comer mucho, pero mira la fecha. Es de agosto. No, no, sí, estoy viendo la fecha 5 del 4 del 2018. No seas malo. Miren, o sea, literal, mira, se acabó. Estamos viendo y listo, se acabó ahí, mira. Listo, no queda. Hay más. Y mira, agárrame esto, por favor. Quiero que la gente vea porque yo quiero revisar. O sea, yo reviso los que yo creo, los que yo veo con fotito, mira. Nada más. Y se acabó. No hay más. A ver, me interesa ver estados. No hay nadie en estados. ¿Que nadie sube estados o qué? No tengo números guardados. Nadie sube estadios. O sea, si revisas también la mayoría de las conversaciones, no son números guardados. Amorcita, ¿quién es? Ella. La verdad, no te he llamado amorcita. Bueno, ya perdí el tiempo. Invertí. Ya vuelve a mi 50. Invertí mal contigo. No, pero termina de revisar la idea. Invertí mal contigo, hermano. Vamos a ver. Ah, este es tú. Este es tu celular. ¿Me lo desbloqueas, por favor? Desbloquealo, desbloquealo. Vamos a chequear. Patrón incorrecto. Patrón incorrecto, ¿no? ¿Te acuerdas de tu patrón? Pero, o sea, ¿cuánto patrón? Si ese no es el patrón, ¿no? Yo lo voy a poner, yo también si ese es el patrón. ¿Lo sabes? Sí, sí. Ay, qué chévere, hermano. Muy bueno. Patrón incorrecto, nuevamente. ¿Qué pasó? ¿Cambiaste tu patrón o...? Sí, fue el matrimonio celular. Pero, no sé, no me dijiste. Bueno, hasta ayer era este tu patrón, ¿no? A ver, colócalo. Desbloquealo, por favor. Ok, listo, perfecto. Excelente. Ahora sí tenemos... ¿Este es tu patrón? Vamos, chicos. Messenger. ¿Quién es Marco? No, no lo veo la que no sé. ¿No sabes quién es Marco? A ver, déjame ver. ¿Quién es Marco? Mi profesor. Ah, ok. Vamos a ver, arquitecto. Ese es su otro número, perfecto. ¿Quién es Juan? No, no lo conozco. ¿No lo conoces? No. A ver, déjame chequear. Ok, ¿quién es Víctor? ¿Te está llamando? No le contesto, ese es el trabajo. Después. Ah, ok. Listo. ¿Qué te llama, no? Sí. Yo voy a contestar. No, no hablo. Bebe, ¿estás hablando? ¿Blo? Oye, bro, ¿qué tienes? ¿Víctor? No. ¿Víctor? Primo, ¿eres tú? No, es mi primo. ¿Por qué tienes un solo bebé? No, es mi primo. ¿Por qué tienes un solo bebé? No lo sé. Pero, déjame ver. ¿Qué te pones ahí? Déjame ver. ¿Por qué te hablas con mi primo así? No. ¿Te avisa en el WhatsApp? No es. Ok, aquí tenemos una conversación con Víctor. Ok, hay una conversación, hay corazoncitos. A ver, déjame revisarlo. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a responder? ¿O qué? ¿O acaso estás con él? ¿Cuándo dejes de estar con él me escribes? Perdón, ahora estoy con él. Te quiero. Yo no veo mañana así en el mismo lugar de siempre. Mira. Esa fue mi primo. Aquí, bebé, ya no puedo más con esto. Yo tampoco. Creo que deberíamos hacer algo porque Leo no lo va a entender. Te adoro, bebé, pero tú también quiero. Vámonos donde nadie nos juzgue. No, no significa nada. Valeria, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, Valeria? No significa nada. No significa nada. ¿Cómo no va a significar nada? ¿Qué tienes? Suéltame. No, no te voy a soltar. Te pago tus estudios. Te pago tus estudios. No, no te voy a soltar. Te pago tus estudios. ¿Qué te ayuda a tu hermanito? Me ha comenzado a hablar. ¿Quién ayudó a tu hermanito? De verdad, a ver, dime. Ah, si yo me preocupaba tanto por ti y por tu familia. No, te que asco. Brother, un favorcito, ya. Ya te ganaste tus vistas, bebé, ya. No, tranquilo. Dame espacio. Tranquilo, hermano. Apágame. 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 ¿Ya? Lo siento. Hermano, tranquilo, brother. No, porque hay personas, en serio. No, brother, como está contigo. Tú y también. No, no te voy a soltar. Brother, un favorcito, bebé. Ya, te respeto. Ya, ya has ganado. Ya, ya. Chicos, tranquilos. Ok. Ok. Se sigue siguiendo. No nos vamos a meter por ahí porque es peligroso. No, no me pienso meter por ahí. Es un poco peligroso. A ver si puedes con el lente acompáñalos. Ok, pero no me voy a meter por ahí, de verdad. Ok. Bueno. Los hemos perdido de vista, de verdad. No me esperaba con esto. Y nada, chicos. De verdad. O sea, no sé. O sea, ya con un familiar y eso sí es bien jodido. Me dolería mucho. De verdad. Me dolería bastante, en realidad. O sea, con un familiar. No lo puedo creer. No, muchachos. De lo que estoy frío, ¿cómo nos ha dejado este capítulo? Más. Ay, Dios mío. Ay, caramba. Se estoy, casi quema. Bueno, muchachos. Vamos a seguir nosotros acá buscando. A ver si encontramos algún episodio más. Encontramos alguna pareja más. Si encontramos, ustedes la van a ver. Nos vemos, chicos. De mi parte. Nos vemos hasta un nuevo video. Soy tu amigo Carlos Martos y no te olvides de darle manito arriba a este video. No te olvides de dejarnos sus comentarios acá abajito. No te olvides de suscribirte a este canal. Activar la campanita si es que todavía no lo haces. Y compartir nuestros videos. Chicos, cuídense mucho. Nos vemos. Chau, chau.